Música Hola, hola amigos, amigas, bienvenidos a Rock Riders Este lugar donde nos convoca en rock y para el rock Bienvenido, Pel Camaral, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda mi amigo Fer? La verdad, muy, muy bien acá compartiendo un capítulo más de la saga esta nuestra que se llama Rock Riders Pero hoy estamos con un amigo, un amigazo que nos va a contar un montón de historias más que interesantes Estoy hablando del señor Manuel Hueso Fernández Es guitarrista y cantante también del grupo Las Sombras ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenido Hueso Muchísimas gracias, muy contento de estar acá Bien, bien Vos sabés que yo tuve la suerte de ver Las Sombras en dos oportunidades una vez en el Matienzo, otra vez laburando en el Niceto ya hace algunos añitos y me encontré en ese momento con una grata sorpresa pero grata de verdad primero porque eran chicos que traían una música, por así decirlo, antigua o de la vieja escuela, como ustedes mismos se proclaman pero la originalidad con la cual está tocada, interpretada, ensamblada con otros pasajes sigue siendo rock, sigue siendo rock and roll pero ¿cómo se logra eso? La gente, un público renovado, ¿cómo se hace eso? ¿O eso con tantas bandas? Porque la verdad que la competencia es atroz Mirá, la verdad que nosotros nunca nos pusimos a pensar en cómo hacerlo solamente lo hicimos y creo que tiene que ver con el hecho de nuestras influencias musicales nosotros siempre escuchamos muchísimo rock nacional en realidad empezamos a escuchar mucho rock nacional cuando nosotros nos vinimos de La Pampa porque somos pampeanos nosotros vinimos de La Pampa a Buenos Aires y fue como un estallido de empezar a conocer muchas bandas de rock nacional más que conocer, empezar a darle bola porque más allá de que había un montón de cuestiones que ya conocíamos de nombre o tocábamos de nombre creo que nosotros por ejemplo nos pusimos a escuchar realmente la música de los 70 y de los 60 y sobre todo nacional cuando nos vinimos a Buenos Aires y eso automáticamente nos invadió la cabeza de tal manera que empezamos a hacer como nuestras canciones nuestra música influenciados por eso y cuando te digo que no lo pensamos es porque realmente no era que hacíamos bueno me gustaría hacer esto y me gustaría hacer esto sino como que estaba en el inconsciente no fue intencional pero el resultado digamos ese look y esa música de los 70 si bien puedo decir se los ha vinculado en algún momento en alguna nota he leído con Manal con La Pesada la verdad que bueno claro sí, sí nosotros bueno Manal por ejemplo fue algo de que escuchabas Manal y andabas por Buenos Aires decías wow esto no sé si me explico pero en realidad pegaba mucho también en el contexto por eso era muy fuerte el contexto para escuchar música nacional por el hecho donde estábamos caminando y en algún punto se generó como un lenguaje intrínseco musical entre nosotros en el que cuando aportábamos canciones o estábamos en la sala componiendo o hacíamos cosas ya sabíamos lo que el otro estaba pensando en relación a lo que estábamos armando y para donde nosotros queríamos ir bien entonces teníamos como esa directriz muy pronunciada aparte con letras con contenido digamos bueno como ustedes bien dicen en su página son jóvenes haciendo rock con un toque poético pero ojo con los dientes apretados contestatario totalmente súper me da la sensación que esa mezcla y además hay una cosa señores la empatía musical la amistad el respeto cuando el equipo tiene eso eso sale hacia afuera no 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 hace falta como dice el hueso no hace falta ver como se hace eso se da si nosotros fuimos eso es importante también de remarcar somos amigos de toda la vida entonces nos conocemos mucho y no solamente bueno aprendimos a a generar este lenguaje musical entre nosotros cuatro sino también a aprender a crecer en en la amistad también o sea no es lo misma no es la misma amistad que tenemos hoy en día la que teníamos antes o sea creció un montón nos aprendimos a comunicar empezamos a aprender a cómo comunicarte con el otro porque también cuando querés generar algo y tenés como una directriz muy fuerte hacia donde vos querés ir puede generar rispideces no? porque si esto me gusta esto no me gusta no me gusta lo que estás haciendo me gusta lo que estás haciendo entonces eso también también se aprende o sea tenés como la parte musical por un lado pero también hay una cuestión humana muy fuerte que nosotros supimos trabajar hubo un montón de discusiones pero siempre las discusiones terminaron en buen puerto siempre se trató de poner como a la amistad y al grupo de trabajo por encima de todo de otro tipo de cosas sí sí a ver siempre digo en una banda que es coherente y que le va a ir bien es como que la ideología queda atrás en pos de el proyecto y el equipo entonces y para hablar de esto qué te parece si nos vamos a ver los chicos de tu barrio hablando de ideología de espíritu de amistad me encanta me encanta dale buenísimo vamos a verlo hola saluden está tapado está tapado ahí y de repente corre la mano para acá viste chau chau Dicen que a mi lado no está Que con otro de la mano te vas Dicen que a mi lado no estás Que con otro de la mano te vas Si los chicos de tu barrio te he pensado asustar No les digas que estás estudiando Ellos solo quieren divertirse Porque tal es un lugar Dicen mujer que a mi lado no estás Que con otro de la mano te vas Y si tus padres se la pasan viendo televisión Dicen que las mentiras de los diarios Suelta el teléfono y despierta Cambia tu dirección Una vez vos me dijiste Que el tiempo no se puede devolver Y ahora estás esperando Recuerde ser Los recuerdos de tu niñez Te persiguen todo el tiempo Que esperas en la cama Que te soplúe un día Que te soplúe un día No me estás pidiendo por favor, me estás diciendo que hay un mal aspecto. Yo te quiero estar sentado. Y si, quiero estar sentado. Si, si, si. Yo simplemente pulo con decirles nada más de eso. Ok. Bien, bien. Buen día, eh. Un placer. No entiendo. No tiene ningún tipo de sentido, boludo. Ganamos, ganamos. Ganamos. Y ahora los chicos cambiaron el barro por mi ciudad. Después han dicho un tipo de esos cambios. No les importa si mañana viven o morirán. ¡Vale! No te voy a esperar. No te voy a esperar. Mat Muy bien, así pasaban las sombras Con los chicos del barrio Con esta cosa, ahora Hueso ¿Qué pasó? Estas imágenes que veíamos En el aeropuerto ¿Querés contarnos un poquito alguna intimidad del video? La verdad que fue como muy Hay varias anécdotas de todo lo que es ese viaje Nosotros nos íbamos a hacer Mendoza y San Juan Íbamos en avión Y el avión en el que nos tomamos La idea era justamente recopilar material Para tener Porque íbamos, más allá de ir a tocar a Mendoza y a San Juan Íbamos a participar de un evento Donde iba a haber como una cuestión En la que se iba a generar contenido visual Etcétera, etcétera, etcétera Entonces el director De los chicos de tu barrio Cae con un whisky al aeropuerto Entonces de la mañana nos tomamos un whisky Y arranca todo como ya una aventura Fue invitación No lo compraron en el free shop Fue invitación Y nos tiramos en el piso Descansar Y fue como toda la gente de la terminal También un poco como Tienen razón los muchachos Es obvio A ver, es un compendio de la vida De un rockero Muchachos Esto es así, digamos Lo que pasa es que es real Estábamos cansados En serio Estás cansado Tirado adentro Mucho frío Teníamos que esperar como dos horas Y teníamos que Algo Pusimos la mochilita en el piso Lo real Hueso Lo real Eso es lo lindo Del video Y de lo que estás contando Es absolutamente real Todo lo que pasó Y está bueno contarlo Y para eso está el video Sabés que Hablando de eso Vos ya lo habías dicho En una primera parte Del bloque anterior Pero lo quiero remarcar Y me gustaría que todos Digamos Compartamos este hecho Estando en algún momento En el 2019 En una gira con mal momentos Tocábamos en un lugar Pico truncado En Santa Cruz Bien bien al sur Y la charla típica De cuando vas a tocar Son bandas punk Sí, que flema Que mal momento Que superúa Que gato suyo No, que te acordás Que tú Y en un momento Me preguntan Che, que bandas Nuevas te parece O semi nuevas Te parece que Y yo empecé a hablar De la patrulla De la movida De las bandas De La Plata Y digo Oh, claro, claro Ahora cuando Nombro a las sombras Allá en el sur De nuestro país En Santa Cruz Abre el no sé Y yo Ah, no, bueno Las sombras Palabras mayores Y ahí me doy cuenta Pero me doy cuenta ¿Sabés de qué? O eso Del federalismo De una banda Porque cuando vos Te dicen No, son de La Pampa Que bueno Vienen todavía Me da la sensación De que todavía No estamos acostumbrados A eso Y el esfuerzo Y el premio De estar a casi 3.000 kilómetros Y que te digan Porque la banda Es local En Buenos Aires Pero digo A mí me pasó Algo muy Muy interesante Que nosotros Fuimos a tocar Hace el año pasado Después del 2019 Fuimos Hicimos una gira Al norte Y ahí es donde Se ratificó Lo que vos estás diciendo Onda Llegamos a Salta 2.500 kilómetros Tocaron un bar Y que estaba lleno De gente Cantando y bailando Los temas Diciendo que Les encantaba la música Y yo ahí Mi cabeza Estalló Porque dije Ahí es donde Te das cuenta Que la distancia No es una frontera No es un límite La distancia Y realmente Me llena el corazón Poder decir que Las sombras Es una banda federal Que tiene su público Desperdigado por la Argentina Cuando vamos a Córdoba Siempre hay un montón De gente que nos recibe Muy bien Lo mismo cuando vamos Al sur Y bueno Y ahora puedo decir Lo mismo cuando nos vamos Al norte Porque sucedió lo mismo En el norte Entonces A mí eso me pone Muy contento Incluso trascendieron Las fronteras Porque fueron 5 veces A tocar a Chile Fuimos 5 veces A tocar a Chile Y ahí también Fuimos muy buenos Recibimos Eso es lo que hablábamos antes Fue como Todo un trabajo También ir a poner la semillita Claro O sea no es fácil Porque más allá De que vos vas Y a la gente le gusta Hasta que asimila la banda Claro Tiene que pasar un tiempo Y eso sucedió A nosotros nos pasó Fuimos por ejemplo No sé Te diría que la cuarta vez Que fuimos a Chile Para que íbamos a ir La quinta Ya medio como dijimos Que onda A la gente le encanta Porque a la gente le encantaba Le encanta la música Pero como que nos faltaba Como un poquito más Viste Sí, sí Y dijimos bueno vamos Y lo intentamos una vez más Y fuimos Hicimos un sold out La gente estaba Súper contenta Y ahí dijimos Se sintieron locales Nos sentimos locales Nos sentimos queridos Viste Eso es súper importante El verdad es como sentirte querido Sobre todo en otro país Es un montón Y los chilenos son un amor La verdad que un amor de persona La pasamos re bien Y ahí fue como que mi cabeza También entendió esto De seguir siempre apostando De llevar la música a otros lados Eso es súper importante Porque qué sé yo A mí pasa muchas veces Vas a un lugar no pasa nada Vas dos veces no pasa nada Y capaz que la tercera vez Que vas sí pasa algo Y eso no solamente es importante para vos Sino también es importante Para la gente que está ahí Claro que sí Vamos cerrando el bloque Tenemos mucho más para hablar con Hueso Así que cerramos el bloque Síganos Esto es Rock Riders, amigos Bueno, seguimos acá Compartiendo este grato momento Con Manuel El hueso de las sombras Y las sombras Yo decía Qué locura Inmerso en la locura De las sombras Manuel Pero aparte Pensaba De las veces que los pude ver en vivo Y además por suerte Trabajar con ustedes Esta cuestión El grupo es un grupo luminoso Digamos Su música Su estética Su postura Hasta la gente de abajo Que es un público renovado Diría No quiero nombrar franjas etarias Pero uno que ha recorrido Mucho camino en el rock Se da cuenta de quién es un old school Se da cuenta de quién es un Bueno En este caso hay una renovación Pero digo En esta luminosidad ¿No? ¿Por qué se llaman las sombras? Es una buena pregunta Nosotros cuando nos pusimos las sombras Primero y principal Nos gustó El nombre O sea Y después sale O sea Yo vi una película De Werner Herzog Que se llama La cueva de los sueños Donde hablan al respecto De las sombras Del concepto de las sombras De la primera proyección ¿No? Entonces Me enamoré mucho Del concepto que se habla En esta película Entonces Justo Acompañaba Con que me gustaba mucho El nombre Estábamos buscando el nombre Lo tiré arriba de la mesa Y quedó las sombras Y quedó también Muy Estaba vinculado también A un grupo que se llama De ya dos viejos Sí, claro También era como Tengo una unión musical Dijimos bueno Ah, por acá Nos gustó Y pasó que Por ejemplo Nos pasó que Cuando empezamos a tocar Mucha gente Vinculaba las sombras Con la oscuridad Con que éramos Malos O que la música Que hacíamos Y como dice Peco En realidad Nosotros somos todos Buena onda En realidad No tiene nada que ver Con ser oscuro Nos gusta mucho el nombre Siempre nos gustó mucho el nombre Nos pareció como algo También en ese momento Que estábamos buscando Todo esto relacionado Con este mundo antiguo Que teníamos esa directriz Dijimos una palabra Que nos gusta Las sombras Claro También Venía con una propuesta Que nosotros veníamos armando Que la mantuvimos mucho tiempo A lo largo de nuestro show Que era esta cuestión De laburar mucho Con el contraste De tocar en A contraluz A contraluz Claro Entonces todo medio Como que iba por ese lado Fue por ahí La cuestión del nombre Claro Y bueno A veces vale aclararlo O por lo menos Que nos cuente Algunos de sus integrantes Tiene muchísimo que ver El nombre Uno con Muchas veces ¿Por qué te dicen De tal manera? Es lo mismo Que acabamos De preguntar Fer Estaría bueno ¿No? Vamos a ver un video más Si les parece Pero antes Le quería preguntar A Hueso ¿Qué es lo que están haciendo? Porque a ver Tenemos dos discos En el 2016 Si no me equivoco Es el primer disco En el 2018 El segundo Que se llama Crudo Que lo grabó Mario Brewer Palabras mayores En ingeniería de sonido En la Argentina Fue masterizado O mezclado En Los Ángeles ¿Puede ser? Si Ese disco Fue masterizado En Los Ángeles Igual eso Es un Tiki tiki Está bien Pero bueno Es un trabajo Internacional La mayoría del laburo Siempre estás como detrás Que se yo Y el máster Muchas veces Es como un proceso En el que Claro Si 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 Pero bueno Quiero que nos cuentes Que están haciendo ahora Digamos Ahora Nosotros Estamos Estamos a un mes Literalmente De terminar Lo que vendría a ser La mezcla Y el mastering Del tercer disco Estamos muy Muy en Como en la recta final De lo que va a ser El tercer disco Que es un disco Que es completamente Diferente A lo que vienen Escuchando Lo que escucharon En el primer disco En el segundo Este es un disco Completamente diferente Que es lo que Está gestado en pandemia Este disco Se gestó El año pasado Nosotros Aprovechamos Todo este El corte Como para juntarnos En la sala A preproducir Y maquetear Todo lo que es el disco Que nos vino Re contra re bien Claro Porque después Teníamos todas las ideas Plasmadas Para salir a grabarlas Con un productor Nosotros buscamos El productor Que el productor Se llama Norman McLaughlin Él nos entendió Y le gustó La idea De subirse A compartir el viaje Sobre todo Más que nada Porque teníamos Una propuesta Nueva De sonido Nuevo Un sonido En el que se involucran Muchos más los sintetizadores Muchos más los coros Aparecen las percusiones Aparecen los efectos De guitarra Nosotros antes No tocábamos Con efectos Es cierto Es crudo Era crudo Era todo muy simple Muy valvular Ahora sigue siendo valvular Pero también hay Mucha cuestión digital Eso es lo que te quería consultar En la sombra Se ve una estética Visual Muy setentista Digamos Pero también En lo sonoro Y en los instrumentos Ustedes tocan todos Con instrumentos Digamos vintage Estos siguen O sea Grabaron con estos mismos instrumentos Está pensado en algún momento Hacer algún salto O seguir con ese sonido El tercer disco Tiene más instrumentos El tercer disco Es un disco Que hay varios instrumentos Que no son los que nosotros teníamos Que fuimos recopilando Dijimos Bueno a ver Vamos a grabar guitarra Bueno Tengo esta, esta, esta y esta Para ir probando colores Y varias guitarras Son diferentes A las que por ejemplo Usa Nico Cuando toca en vivo Que él toca una Fender Una tele Una tele Y si hay varios instrumentos nuevos Bueno como te decía Hay mucha presencia De otras cosas también Y sobre todo mucho coro Esto la verdad Que a nosotros Norma nos ayudó un montón Porque él nos brindó Desde la producción Nos facilitó Todo como un mundo nuevo De armonía Para armonizar los dos coros Exactamente Porque él fue el que mete Los sintetizadores en el disco Ajá Entonces medio como que Estábamos todo el tiempo probando Y rellenando Y es un disco Que tiene mucha cantidad De cositas Y colores Y tamices Y no solamente Esos recursos Sino que también El disco en sí Me parece que es como Muy amplio De canción a canción No es que todas las canciones Están dentro De un mismo universo Sino como que Las canciones en sí Son un mundo aparte Bien Y como Como con ondas aparte O ondas diferentes Bien Que se yo A nosotros siempre nos dijeron Que nuestra música Ahí va del 60 al 70 Yo creo que este disco Es más 70 80 Es más rock pop No es tan rock Bajamos muchos cambios Hay canciones que son Bastante para adelante Igual O sea por eso Hay como un poco de todo Parte de la evolución De la evolución De la banda Que bueno Che lo quiero escuchar Si si ya me da ganas De escucharlo Porque a mi me Me da mucha curiosidad Ya conozco a la banda De antes Y quiero conocerla En esta nueva etapa Aunque algunas cosas Pero no lo quiero Spoilear Que te parece Si vemos el rock and roll Del idiota Con quien hizo Nuestro amigo Amigazo Diego Pinche Que le mandamos Un gran saludo ¿Vemos el rock and roll Del idiota? Adelante Estamos grabando muchachos Por unos besos Su alma Su alma Él vendió Y anda con sed Buscando Tu mano Y tiene hambre Y tiene hambre Y vos está Dispuesta a lo que yo quiera Correría en tu lugar Ahí pasa el vendedor Ahí pasa el vendedor Vendiendo mentiras ¿Vendiendo mentiras? ¡Suscríbete al canal! 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 programa de Rock Riders, en donde tuvimos de invitado a Hueso de las Sombras, a Pasado Taurá con Vuelo 36. Y bueno, muy contentos y complacidos de compartir este momento con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Síganos. Esto es Rock Riders, Canal 22, una nueva forma de hacer televisión. Y no se olviden, pero por favor, no se olviden de ser ustedes mismos, porque todos los demás lugares ya han sido ocupados. Fer, querido, tenemos una muy buena noticia y un consejo para los motociclistas, ¿es así? Así es, con la gente de Puma Lubricants estamos sorteando tres envases de un litro por semana para los seguidores de Rock Riders. Así que, si no nos seguís, por favor, seguinos, arroba a un amigo que también nos siga y ya estás participando. Conocé lo nuevo de Puma Lubricants para tu moto. Multigrados totalmente sintéticos y semisintéticos, formulados con un paquete de aditivos para motos de cuatro tiempos refrigeradas por aire. Probá en tu moto, Puma Revolution SAE 10W50 y Puma Adventure SAE 15W50, con tecnología Smart Motion para el cuidado inteligente del motor. Entrá a pumagenergyarg.com.ar barra lubricantes y conocé toda la línea de Puma Lubricants. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!